Los chicos tendrán que limpiar por falta de personal. Piden que se laven las manos, pero no hay agua. Sube el desempleo y los costos de la canasta básica. La vacuna contra el COVID-19 estará hasta 2021. Estas son las noticias en Contrapeso Ciudadano. Médicos del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del Issste evidenciaron que los están obligando a hacer labores de limpieza en áreas COVID, esto debido a la falta de personal de intendencia. Lo anterior se dio a conocer mediante un oficio del Gobierno de México dirigido a los médicos, en donde se les pide hacer ellos mismos la limpieza, ya que de acuerdo con el oficio, el personal de intendencia disponible solo pasará a recoger la basura de las áreas COVID. El Gobierno ha insistido a los mexicanos en continuar respetando las medidas de sanidad para evitar el contagio de la pandemia. Sin embargo, olvidan que un sector considerable de la población no cuenta con los servicios básicos a fin de satisfacer las medidas de higiene necesarias. De acuerdo con los resultados de la Medición Multidimensional de la Pobreza, elaborada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con EVAL, 9.1 millones de mexicanos no pueden lavarse las manos con agua y con jabón, ya que el 7.2% no cuenta con acceso a agua. Las entidades federativas más afectadas por la escasez de agua son Guerrero, Tabasco y Chiapas, estados que tienen como punto en común altos índices de pobreza. La situación empeora si se toma en cuenta que, de acuerdo con el estudio de El Coneval, el 79.2% de las personas sin acceso a agua tampoco cuentan con seguridad social. ¿Creen que así se pueda cumplir con el decálogo del presidente? Como consecuencia de la pandemia del virus SARS-CoV-2, la pérdida de empleo se ha vuelto una constante, pero lo peor es que el costo de la canasta básica alimentaria también sigue a la alza. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, solo en mayo se registraron 344.526 empleos formales perdidos. Y en ese mismo mes, la canasta básica rebasó los 1.649 pesos mexicanos. Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, indicó que el precio de la canasta alimentaria urbana pasó de 1.562 pesos en mayo del 2019 a 1.649 pesos en mayo del 2020. Con estos datos existe la posibilidad de que una cifra que va de 6.1 a 10.7 millones de mexicanos no podrán comprar todos los alimentos básicos, aún invirtiendo todos sus ingresos. La directora de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud, IMSS, María Neira, señaló que es factible que a principios del 2021 esté lista la vacuna contra el COVID-19. María Neira indicó que es fundamental el desarrollo de la vacuna, pero también asegura que la fabricación y la distribución se producen con equidad. La directora de la OMS además enfatizó que la vacuna no solo podrá beneficiar a los países que hayan pagado, sino que habrá subvenciones y la aportación de donantes para aquellos en peor situación, para que adquieran vacunas. Ponte el día en nuestro sitio web y síguenos en redes sociales como arroba contra peso C. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de todos nuestros videos. Te dejamos todas las fuentes de información en la descripción.